Para el jefe comunal es un orgullo para la comunidad natalina tener el primer relleno sanitario de la región. Es un proyecto en ejecución que ya lleva inversión de 4.000 millones de pesos y que se espera consolidar con el aporte de más recursos por parte del CORE. El tema no se vio hoy en tabla, se espera reunir más antecedentes para un pronunciamiento del Consejo. Desde el punto de vista medioambiental es un tremendo logro que un destino turístico como Puerto Natales tenga resuelto la disposición final de sus residuos domiciliarios. Y de eso yo siento que hemos hecho un tremendo trabajo, un gran trabajo como comunidad donde también esta basura de disposición final involucra a la Comuna Torre del Paine. Vale decir, estamos hablando también de una solución integral de la provincia en última esperanza. Y eso en alguna medida nos convierte en una provincia que va a tener resuelto con un relleno sanitario en cumplimiento con la normativa legal vigente para la disposición final de sus residuos.